Regálame esta noche, retrásame la muerte, no quiero que te vayas, la noche está muy fría. Regálame en tus brazos, hasta que vuelva el día, tu almohada está impaciente, de acariciar tu cara, tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano, platicarás conmigo. Y si estás decidida, abandonaré el mío. Entonces será el malo, tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Regálame la muerte. Regálame la muerte. Regálame la muerte. Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidido Abandonar en mí Entonces será en paro Tratar de retenerte Regalando esta noche Regalando esta noche Regalando esta noche Regalando esta noche Regalando esta noche